A ver Héctor, vamos a ver cómo se gira el nuevo modelo HP de portátil. Yepa. Ahí vemos que sigue... Sí, pero ahora... Ahora para manejarlo, hostias. No, hombre, es por si se tiene un ratón. Claro, por si tienes una peli o algo, pues a visualizarlo, eso es. A ver, gíramelo, a ver cómo va la cosa. Yepa. Ahora la pijadita del 2007.